Consentida de mi vida De chiquita eras bonita, tu mamá me lo decía Ahora eres florecita que acaba de florecer Esto nomás te pido, que me quieras con pasión Y que siempre en tu vida, yo seré tu adoración Con besitos y pasiones, te dedico esta canción Para que en cambio me entregues adictito el corazón Y los años que me quedan, solo tú y yo van a ser Porque eres mi cariño y tienes todo mi querer Esto nomás te pido, que me quieras con pasión Y que siempre en tu vida, yo seré tu adoración ¡Gracias! Consentida de mi vida y acabo de conocer Hoy me encuentro muy contento, que eres mi nuevo querer De chiquita eras bonita, tu mamá me lo decía Ahora eres florecita, que acaba de florecer Esto nomás te pido, que me quieras con pasión Y que siempre en tu vida, yo seré tu adoración Y que siempre en tu vida, yo seré tu adoración